Hola, buenas noches. Ay, van a disculpar la demora, pero estábamos finalizando módulo con el grupo anterior. Entonces estábamos emotivos. Bien. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, bienvenidos. Ahorita abrimos la presentación. Les comparto pantalla. Recuerde que está siendo grabada la sesión, ¿verdad? Así que Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver ahí. Bien. Vamos a ver. Buenas noches, Veronica. Buenas noches. 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 Bien, vamos a empezar. Sesión 13. Nuestra agenda para hoy. Saludos, bienvenida. Presentación del contenido. Desarrollo y cierre de la sesión. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Tablas básicas. Cómo crear una tabla y seleccionar partes de una tabla. Los objetivos es que al finalizar la sesión, seamos capaces de introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Las tablas. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Tenemos el comando llamado dar formato como tabla y esta opción no solo es un tipo de diseño con colores, sino que relaciona fácilmente los datos para cualquier operación que se quiera, que se requiera, agrupando como un solo nombre, también por filas, columnas o celdas. Y cuáles son los pasos para crear una de las tablas. Primero seleccionamos las celdas que contienen los datos con los cuales deseamos trabajar, aunque también podemos crear una tabla desde cero sin los datos, darle formato y todo, y después introducir la información. Primero seleccionamos el formato, el comando dar formato como tabla, clic en el diseño de tabla que deseamos utilizar, y por último marcamos la casilla mi tabla tiene encabezado. Si esa casilla no se la marcamos, perdón, pensé que tenía, activa la cámara. Si esa casilla no se la activamos, entonces no lo va a reconocer como tal, y va a decir columna 1, columna 2, columna 3, y así sucesivamente. Entonces, en la tabla nosotros podemos hacer diferentes tipos de selección. podemos ocupar, por ejemplo, denme un segundo. Es que denme un segundito que mando la información que me están solicitando. que dice acá que si es para seleccionar un Google-Google, columna nosotros presionamos la tecla control más la barra espaciadora para una fila es shift barra espaciadora si queremos seleccionar toda la tabla control shift más el asterisco insertar una fila por ejemplo nos vamos a la última al último registro y presionamos la tecla tabular eso nos va a ayudar a agregar un nuevo registro a nuestra tabla también podemos insertar columnas por medio de la esquina inferior derecha que es que la encontramos al final de la tabla y mantenemos presionado y arrastramos el botón del ratón hacia la derecha ok entonces vamos a abrir el archivo que les compartí sesión 13 verdad y es esta lo tiene listo muy bien entonces si vemos acá tenemos cliente mes ventas comisión y la venta menos la comisión y tenemos datos hasta la fila 32 si yo ahorita presiono control espacio mire me va a seleccionar todita todita la columna hasta la celda vacías igual si yo vengo shift espacio me selecciona toda la fila hasta la celda vacía y si presionamos control shift asterisco nos selecciona la tabla aquí si cumple igual como decía en el ejemplo pero ya lo vamos a aprender a modificar ahora para crear la tabla vamos a seleccionar los datos de la a 1 hasta la e 32 si no me equivoco exacto y si no pues ubíquese en la tabla control shift asterisco y ahí la selecciona completa bien ahora siempre en la ficha inicio vamos acá al grupo estilos y aquí vemos la opción dar formato como tabla sí dar formato como tabla y entonces nosotros podemos venir y de todas las opciones que tenemos acá a escoger una vamos a marcar esta por el momento verde estilo de tabla claro 14 ya listo entonces cuando usted le dé clic tiene que cargarle este mensajito ok y aquí es donde dice que debemos tener la opción la tabla tiene encabezada ok damos aceptar y observemos que ya la tabla tiene formato nos aparecen estos botones de filtros pero en diseño de tabla donde dice botón de filtro se lo podemos quitar ok ya está ya le quitamos el filtro no no donde dijo perdón licenciada aquí en diseño de tabla opciones de estilo de tabla y ahí dice botón de filtro le tiene que quitar ese chequecito muy bien de roberto ahora vamos a ver qué otra ventaja nos ofrece dice trabajar de esta forma una tabla primero ya la tenemos todos sí muy bien entonces ahí en la e2 dice que yo debo tener la fórmula que dice ventas menos comisión entonces mire vamos a poner igual igual espérame lo voy a hacer un poquito de sub acá igual cuando usted le dé clic en la c2 le va a aparecer así de acuerdo sí bien menos le damos clic a la c2 ok y le va a cargar de esta manera sí bien entonces cuando presionamos enter le dio el resultado para el resto de las celdas sí copiado verdad esto sin la necesidad de que nosotros le estemos dando licenciada licenciada fíjese que me está se me está desconectando el inter y no vi cómo hizo eso en la venta comisión perdón tiene que ponerle perdón tiene que ponerle igual y marca la c2 sí ya la marqué vaya entonces le pone menos y marca la d2 ok y lo presione enter automáticamente Excel hace el resto sí gracias ok bien tenemos acá licenciada una pregunta dígame esto o sea eso que acaba de hacer la forma y todo a mí me la dio pero eso es porque yo ya tengo seleccionada la cosa lo que hicimos de seleccionar una tabla aparece y funciona porque ya creamos la tabla con el comando dar formato como tabla ajá ya porque si fuera así no más o sea que si yo tengo por ejemplo una información que yo le voy a estar así como hasta ahí ya venta menos lo que sea costo de venta ajá ajá si yo lo hago así como lo hemos hecho yo no tengo que estar haciéndolo uno a uno ni estar copiando sino que lo hago en la primera y me va a dar la respuesta para todos verdad exacto haciéndolo de esta forma ok exacto porque si yo me lo llevo vaya yo lo voy a esto no lo haga usted no se preocupe eso le enseño yo voy a pegar únicamente esta parte esto lo voy a borrar si yo lo hago aquí esta es una tablita normal que no tiene el formato como tabla entonces si yo hago la resta aquí si tendré que poner igual c2 menos t2 y cuando ya lo tengo copiarlo ya ya entonces acá es como que tengo que hacer un poquito más de paso y de ahí venir aplicar aplicarle el formato ya trabajamos un poquito más verdad entonces ya con el formato de tabla ya me me ahorro todos esos pasos y aún solo tengo la respuesta y con parte de las fórmulas así trabajaba más fácil y otro que estábamos viendo pero me voy a quitar un poquito eso que cuando vamos bajando si usted está dentro de la tabla y va bajando con él la barra de desplazamiento mire aparecen los nombres de los encabezados de la tabla no se me pierde y si yo siempre voy a saber no importarás las líneas que tenga siempre voy a saber de qué estoy a dónde está ubicado exacto qué información es la que usted tiene ahí y esto funciona solamente si usted está en la tabla usted me decía mire yo estoy en la hoja tabla 1 pero estoy en la g mire lo que pasa se pierde el nombre exacto solo si estoy dentro de la tabla ahí está mire dígame yo tengo una duda ahorita con eso porque en trabajo igual utilizamos una fórmula o una tabla que es similar pero ya miramos tenemos como recuadros que ya llevan un cierto porcentaje esa parte la tabla que acaba de hacer usted ahorita esa la podríamos utilizar es con en lugar de restar utilizarla como por ciertos porcentajes diferentes usted puede poner la fórmula que quiera o incluso la función que usted quiere ya por ejemplo vamos a agregar aquí una nueva columna mire para agregar una nueva columna vámonos al final de la tabla y en esta esquinita lo vamos a mover hacia la F a que le aparezca así ahorita dice columna 1 porque no hemos puesto ninguna un título ni un encabezado exacto y le vamos a poner por ejemplo promedio esto solo es para que veamos que podemos ocupar una función que el promedio de estas y ahí me lo complementa ya o sea no importa función fórmula cualquier cómo se llama cualquier cálculo que usted necesite realizar no hay ningún problema solo que aquí debemos estar como un poquito más pendiente con los datos que ocupamos porque lo hacemos una vez se replica para todo lo demás pero no quiere decir que no se pueda modificar si lo hicimos y de pronto este no mire no era promedio sino que era una multiplicación entonces vengo y hago el cambio como si nada y se actualizan todos los demás ok gracias listo muy bien ahora ya tenemos nuestra tabla con dos cuatro seis columnas esta agregaron la de promedio muy bien muy bien si no lo ha agregado hagámoslo verdad recuerde en la última línea en la esquina inferior derecha usted mantiene presionado y lo mueve hacia la derecha para agregar la nueva columna ok y aquí agregamos el título promedio y acá es así ok por si no lo ha completado ok ok entonces vemos acá que se nos actualiza todo ahora empecemos a ver decía en las partes teóricas que si yo presiono control espacio selecciono la columna de los datos hola pero como como lleno lo de la fórmula para el promedio ocupamos la función promedio ajá hasta ahí va igual promedio lo mismo aquí hay que seleccionar los datos con los que se quiere trabajar ah pero lo selecciono de un solo eso sí sí aunque lo pueden seleccionar por separado no hay ningún problema pero aquí hasta incluso podríamos marcar los tres ok si quieren cambiemos ahí para que lo tengamos todo ponemos ahí igual promedio y saquemos el promedio de los tres valores que tenemos ok muchas gracias ya lo hice y ya me salió ok perfecto entonces si usted se ubica en cualquier celda de la columna D y presiona control espacio va a ver que no se pasa de la de la tabla como en el ejemplo anterior que si presionamos por ejemplo esta la tengo yo y presiono control espacio mire se pasa de la tabla entonces ya como que no me funciona mucho igual si lo hago de forma horizontal yo me ubico acá en la cualquier celda de la fila 20 presiono shift espacio y selecciono solamente los datos de la fila 20 no se sale no va más allá si y acá dice control shift asterisco y seleccionamos toda la tabla y tampoco se sale mire ya por ejemplo ubíquese ahí en la celda a 15 presione shift espacio y cuando presione control más le va a agregar una fila en la parte superior excelente mande si yo la agrego ah perfecto igual en el caso que usted quisiera agregar a ver mande todo lo presionamos una sola vez sí espacio más no primero shift espacio y después control más el shift espacio selecciona la fila control más agrega una nueva ok gracias si quisiéramos agregar una columna por ejemplo si se ubica en la columna B y presiona control más se la agrega a la izquierda si observamos en el caso de las columnas siempre la va a agregar antes de la que tenemos seleccionada siempre se la va a agregar a la izquierda y las filas es igual siempre la va a agregar arriba de la que usted tiene seleccionada ok ojo algo bien importante es que en una tabla normal si yo le digo shift espacio me marca todita está la fila pero si le puedo agregar con control más pero si usted viene y solo marca la fila de los datos cuando le dé control más no le va a agregar la fila le va a preguntar si quiere agregar una fila o una columna o mover o mover las celdas hacia un lado o hacia el otro ok entonces cuando trabaje en una tabla normal como la que hemos estado aprendiendo tiene que seleccionar todita la fila a diferencia de esta mire ok para eliminarla seleccione la línea y presione control menos si es la fila y si es la columna selecciona la columna control menos así elimina filas y columnas ok ya lo tenemos perfecto ahora que más le podemos agregar a esta tabla mire vimos las funciones básicas los subtotales entonces acá en diseño de tabla nosotros le poníamos le ponemos fila de totales busque fila de totales ahí manual le ponemos totales diseño de tabla licenciada ahí manual le puso eso total licenciada licenciada creo que está en mute si estaba en mute gracias si les decía acá perdón no sé que ojo lo veían las muecas en el en la cámara y aquí en la compu ok les decía perdón que en opciones de estilo de tabla le marcamos fila de totales y excel automáticamente agrega lo demás no se lo escribimos nosotros ok perdón verónica pero estaba yo según le estaba contestando y no fue así pero ahorita ya le contesto ya le arreglo la verdad mande mande mi vecino tiene un gran música con opción de tabla dice aquí le marca fila de totales le apareció no lo estoy buscando pero tiene que estar aquí en diseño de tabla luego el grupo opciones de tabla pero acuérdense que debe estar dentro de la tabla si está fuera de la tabla no le funciona entonces sí eso es ok muy bien Martín y y ya está no no lo encuentro que comparta su pantalla y le ayudo pero voy a dejar de compartir el listo con la cámara será dele vuelta si no encuentro donde darle vuelta a la camarita dele vuelta al celular no se preocupe sí pero espérame la voy a anclar para que podamos ver ok este no vea dele clic a la tabla ahí arriba dice formato de tabla diseño de tabla perdón diseño de tabla aquí ahí dele clic ahora muévame la cámara para la izquierda y ahí dice fila de totales es esa es el que le tiene que marcar ya gracias listo ok ya está mi pantalla muy bien le voy a quitar el anclaje bien entonces ahora vemos que excel nos dio un promedio de los promedios pero por ejemplo aquí en ventas ubíquese al finalizar al final de la hoja de la hoja de la tabla en la c 33 y le aparece esta pestañita entonces usted le puede decir suma mire le suma la columna me parece en todas las columnas verdad esa pestañita sí donde usted se ponga y le va a aparecer pero mientras no seleccionemos ninguna función no hay problema aquí por ejemplo tenemos la sumatoria de ventas ahora bien esto mire si nosotros le ponemos de vuelta los filtros y vamos a los meses y le decimos que solamente queremos ver abril y agosto y le damos a aceptar mire el total cambia si le cambio si muy bien entonces si yo acá en lugar de estos dos meses quiero ver julio y junio mire entonces no es que elimine yo mis valores sino que simplemente excel los oculta y me da el total de los que tengo visibles ok luego solamente podemos borrar el filtro y ya tenemos nuestra tabla completa y quitémosle los botoncitos ok le voy a enseñar una cosita más que no recuerdo si se ve en el intermedio o avanzado pero se lo voy a enseñar aquí siempre en diseño de tabla hay un botón que dice insertar segmentación de datos ya lo encontró ya licenciado bien cuando usted le da clic le aparecen todos los encabezados de la tabla si marquemos por ejemplo el de cliente y damos a aceptar le carga este si bien entonces este es como un filtro también usted le da clic a daniel le muestra solo la información de daniel le da clic a césar a miguel maura mire y de igual van cambiando los totales de las ventas y los promedios si super interesante si este no lo conocía no hay muchas cosas que en el nuevo mundo para mí ok y de igual si usted tuviera otras opciones y diría no mire yo quiero ver dos valores borro los filtros realizados y activo esta opción porque ese me permite seleccionar varios mire tengo acá a daniel y miguel y todavía puedo venir y temporalmente ordenar mi tabla para ver primero a daniel y después a miguel borro los filtros y ahí está ok podemos marcar los varios aquí podemos agregar todas las segmentaciones que usted quiera regreso a la tabla y en diseño otra vez voy a insertar segmentación y puedo agregar por ejemplo mes entonces me van a aparecer todo acá pero de pronto me dice mire pero ese cuadro muy largo si estos que están en color más claro es porque maura y césar no tienen esos datos entonces vamos a borrar filtros para que nos aparezcan todos pero este lo podemos modificar mire si aparece una nueva ficha que se llama segmentación yo le puedo decir acá que quiero cuatro columnas y ya puedo hacer esto más pequeño y acá más ancho mire ahí está y le puedo cambiar el color también entonces yo le puedo decir acá que quiero ver enero y en enero solo daniel y miguel tienen venta mire en julio césar y miguel en noviembre solo daniel y así mire listo y súper bien perfecto ahora en la teoría también les dije que podíamos crear el formato como tabla sin necesidad de tener los datos y que eso se puede modificar posteriormente entonces agreguemos una hoja nueva voy a borrar esta yo que no la voy a ocupar y a esta le vamos a poner tabla en blanco ok ya está ya tenemos la hoja nueva bien veamos que no necesariamente yo voy a tener mi tabla siempre pegada o a partir de la A1 yo puedo venir acá y marcar y marcar cuatro columnas y 11 filas mire va a seleccionar de la B5 a la E15 ya está bien entonces vamos otra vez dar formato como tabla y aquí podemos venir y seleccionar vamos a poner esta naranja estilo de tabla medio 17 y aquí podemos venir y seleccionar ok la tabla tiene encabezados claro ahorita no tiene porque no le hemos puesto nada pero le vamos a dejar el espacio para que ponga los encabezados ok entonces como ya lo tenemos damos a aceptar y quitémosle el botón de filtro ahorita que no lo necesitamos entonces en la columna 1 le vamos a poner por ejemplo número empleado para pasar a la celda continua para pasar a la celda continua usted presiona la tecla tab la que está a la par de la Q así pasa a la columna 2 luego a la columna 3 y por último la columna 4 mire aquí podemos seleccionar toda la tablita mire ahí está esta tablita es independiente del resto que tenemos a los lados y esta como cualquier columna se autoajusta mire y le podemos poner alineación centrada entonces podemos poner un número de empleado que pasa si usted lo copia mire podemos hacer una serie de relleno relleno otra vez serie de relleno y ahí va mire aquí no pierde el formato la siguiente celda recuerda que en otras versiones o sea en una tabla normalita si usted hace la serie de relleno copia el formato de la de arriba aquí en este tipo de tabla no así que no hay ningún problema ok voy a hacer zoom para que tenga ahí licenciada perdón me sacó el inter por unos segundos vaya ok no hay problema lo bueno es que ya está de regreso ok ya lo tenemos déjenme un segundo ok la disculpa del caso pero está ahí un poquito malito mi papá entonces estaba pendiente le decía voy a hacerle un ejemplo aquí aparte yo voy a hacer el mismo perdón el mismo esta no la haga usted solo vea y ahí está tiene un formato y si yo hago un relleno mire copia el formato de la celda que estoy ocupando en cambio aquí no mire yo hice la serie y mantuvo el formato asignado si entonces usted puede venir podemos agregar datos presionando enter y yendo hacia abajo vea usted puede poner acá por ejemplo recursos humanos finanzas finanzas y va presionando enter hacia abajo o como lo vimos en el encabezado podemos llenar un primer registro y al presionar enter ya va a ver aquí como empecé en la columna de me llega ahí pero por ejemplo si estamos en la c y yo escribo informática paso a la siguiente pongo el nombre paso a la siguiente al presionar enter mire me lleva a la primera celda donde yo voy a seguir agregando la información pero esto es si vamos presionando tabular para ir agregando los datos si no como les repito usted puede venir y escribir acá enter y enter y enter y y así hasta llegar al final si ahora evalúe usted y cuénteme cuál de las opciones cree que es mejor ir columna por columna agregando los datos o agregar primero una columna después la otra y después la otra cuénteme agregar por columna ir registro completo ¿verdad? si si yo soy la idea de eso y lo bueno es que al ir ocupando la tecla tabular no necesita usted estar agarrando el mouse para cambiarse el mouse de una celda a otra ¿verdad? ahora segundo exacto porque eso de agarrar el mouse para pasarme la siguiente línea y todo eso en todo lo que busca el mouse y todo va perdiendo tiempo entonces lo ideal es eso ¿verdad? y va a observar que la la tabla se se va llenando de forma más práctica ok llenela por eso le he puesto poquitos datos para que la pueda rellenar y poner en práctica eso de pasar a la siguiente celda continua para después bajar al siguiente registro con la la no no otra la 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 En la parte teórica también les comentaba que si usted estaba en la última celda de la tabla y presionaba TAB, le agrega una nueva línea, solo presionando TAB. Ok. Pruébelo, ¿verdad? Sí, agrega. Muy bien. Sí, agrega una nueva línea. Y recordemos también que si hacemos esto, clic y lo movemos hacia la derecha, agrega una nueva columna. Y observemos que mantiene el formato, ¿sí? Solo es de cambiarle acá el nombre a la columna. En lugar de columna, le podemos poner Tui. No lo vamos a llenar, sino que solo para que quede con nombre la columna. Y de igual, mire, si usted baja, se mantienen visibles, siempre y cuando estemos dentro de la tabla. Si usted está fuera, no, tiene que estar dentro. Muy bien, Roberto. Terminamos la tablita. Silencio. 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 Muy bien. Silencio. Alguien todavía, ¿no? Entonces, este formato como tabla, igual usted puede crear su propio formato, ¿verdad? Donde le define el color del encabezado, el relleno, el color de la letra, el color de la letra. Ojo, aquí también vamos a diseño de tabla. Si a usted no le gustan esas franja gris, franja blanca, franja gris, franja blanca y así sucesivamente, puede venir acá a diseño de tabla, opciones de estilo de tabla y le quita acá lo que dice fila con bandas. Y ahí está. También se pueden poner las columnas con bandas o quitárselas. ponerle la primera columna o desactivarla. Igual si fuera la última columna. Y también puede venir y en estilo de tabla ocupar otro diseño. Ok. Ahí cámbiale, póngale el diseño que usted quiera. Y si le quiere poner la última columna con color diferente, está bien. Usted sabe que la tabla fue creada como tabla cuando al estar ubicado en ella le aparece esta ficha diseño de tabla. Por favor, lo Beachay. Pueden meterle la segunda columna. Sin pickles. Puede tener asesinato con comincia. En Здá Никinta. No vive un momento al studiesista. No. Bien, tiene así su tablita. De acuerdo, Verónica, ahí cuando les comparte el video en YouTube, puede verlo de nuevo y ponerlo en práctica. A tratar de que la tabla le quede de esta forma. No hay ningún problema, ¿ok? Bien, recordemos que ahorita le está poniendo usted el diseño, cualquiera de estos diseños, ¿verdad? Y le hemos marcado la última columna. Para que se vea así. ¿Ok? Gracias. Vamos finalizando. Concluimos nuestra sesión 13. ¿Qué aprendimos hoy? A ver. Más que ayer, más que el juez. Ok, está bien, está bien. Esto es lo importante, que usted sienta que cada día es algo nuevo, ¿ok? Así para que no se me aburran. Puede decir, el sueño. ¿Verdad? Que no le des sueño, porque si no, quedamos. La verdad que yo no siento la hora, porque me, me, o sea, me parece tan interesante las cosas nuevas, entonces, no siento el tiempo. Ah, qué bien, Cari, qué bien. Sí, exacto, se aprende algo nuevo, algo tienen que aprender, y me alegro mucho por eso. Sí, igual, pregunten, si no, no me di a entender, o cualquier cosa, ustedes pregúntenme, ¿verdad? Y si tengo apagado el micrófono, sí, porfa, porque yo hablé y hablé y hablé y ni cuenta, me había dado que lo tenía apagado, pero lo bueno es que estamos ahí. Y gracias. Así que, este, vamos a quedar hasta acá. Ah, la segmentación, esta está buena, ¿verdad? Sí, cuando yo lo conocí por primera vez, dije, wow, qué chivo esto, tengo que enseñarlo. Y desde entonces, me gusta porque es bien práctico, es bien práctico para sacar filtros, no es tanto como los que habíamos visto antes, sino que, ah, damos clic, 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 y listo. Y puede poner segmentación de todas las columnas si quiere, o solo dos, y así ir trabajando con ello, ¿ok? Así que, entonces, les agradezco nuevamente el estar acá, que tengan un buen inicio de semana, y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Cuídense bastante. Gracias. Bueno. Bueno, estamos ahí en contacto. Ok, finalizo para todos. Chao.